¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estaduncia no lo va a dar, pero no se la cansa De la cabeza No lo voy a dar, por la balanza de esta Porque no me ha quedado, porque no me ha quedado Por sorbida Estar a su lado es una alegría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estaduncia no lo va a dar, pero no se la cansa De la cabeza No lo voy a dar, por la balanza de esta Porque no me ha quedado Por sorbida Por sorbida Estar a su lado es una alegría ¿Qué voy a hacer? 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 Estaduncia no lo va a dar, pero no se la cansa De la cabeza No lo voy a dar, pero no se la cansa De la cabeza No lo voy a dar, pero no se la cansa No lo voy a dar, pero no se la cansa De la cabeza Por sorbida Estar a su lado es una alegría ¿Qué voy a hacer? 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 Estaduncia no lo va a dar, pero no se la cansa ¡Gracias! ¡Gracias!